Bueno, chicas, les cuento que hoy van a demostrar su coraje, su valentía, su poder colorido, porque hoy van a estar todo el día compitiendo para demostrar si ustedes pueden superar sus mayores foros, sus mayores miedos. ¡No! ¡No! ¡Poli, tranquila! ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡No, Prisita! ¡No! Esto es injusto, Alila, no le hicieron esto. Bueno, una vez que ya la tengas adentro, abrimos. Y tres, dos, uno. ¡No! ¡No! ¡Poli, carajo! Ya, ya, vamos. ¡No, no, no! ¡Tres, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tres, nueve, ocho, tres, dos, tres! ¡Tres, nueve, ocho, tres, diez, dos, tres, tres, cinco! ¡Tres, nueve, ocho, 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 ocho! Hola coloridos, sean todos bienvenidos a un video divertido lleno de magia y color. Llena de colores siempre tu corazón y vive una aventura en tu vida, tú tienes la magia que te hace vibrar, somos almas coloridas. Co, 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 coloridas, coloridas son. Co, 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 coloridas, coloridas son. Chicas, hoy les tengo una super sorpresa, el video de hoy va a ser un video épico, memorable, increíblemente épico. Ay no, siempre que tú dices épico me genera desconfianza, ya que nos van a poner. No adoro esta parte. Bueno chicas, les cuento que hoy van a demostrar su coraje, su valentía, su poder colorido, porque hoy van a estar todo el día compitiendo para demostrar si ustedes pueden superar sus mayores fobios, sus mayores miedos. Espera, espera. Oye, espera, espera, espera. O sea, como así que bye, ¿tú no vas a hacerlo con nosotras mía? Sí, qué buena pregunta. Ay chicas, ustedes saben que yo soy supervaliente.com y que casi no tengo miedo a nada, no tengo esas fobias que ustedes tienen. En serio. Tampoco es que quiera darle un beso a una cucaracha, pero sé que podría soportar mucho más tomando una cucaracha, una serpiente, un ratón, una quiera de otra cosa. Escuché, hermano. ¿Qué? Eso es correcto, mi querida Polly. Y yo llamése todas sus fobias y ya tengo todo preparado para el día de hoy. Yo, 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 yo tengo fobia de pasar 24 horas y todo enseguida. Voy diciendo, pero no. Bueno, bueno, para darle más motivación, la que gane el día de hoy se va a ganar mil dólares. Yo ya quiero ver ese serpiente para estrangularla. Cálmate, amigo. Yo sé que me voy a arrepentir de decir esto, pero bueno, está bien, hagámoslo. Puedo hacerlo. Ay no, yo solo les pido que la que gane los mil dólares, por favor, me los presque para pagarme el año de terapia que voy a necesitar después de este video. No quiero. Me encanta esa actitud, que estén listas y preparadas. Así que, espérenme aquí que ya os voy a preparar todo en la sala y ya vengo. Me pierdo. Suena divertido. Sean todos bienvenidos al Festival de las Fobias. Como pueden ver, tenemos algo aquí muy especial que sé que le va a encantar a las chicas. No estoy segura. Coloridas, ya pueden pasar. No. No, mía, te pasaste. Te pasas. Mía, ese tobo no me da buena vibra. No, no, no. No podemos con ese tobo. No, no, no. Yo no quiero jugar. Ay, no, yo tengo tantas fobias que ni siquiera me acuerdo cuáles son. Pero estoy segura que esta es una de ellas. Sí. Sí, sí. Yo sé que ustedes tienen fobia a los espacios cerrados y tienen claustrofobia y es por eso que este altavoz está aquí el día de hoy. Porque van a pasar encerrados a ir lo máximo que ustedes puedan y la que dure menos tiempo quedará descalificada. Aquí vamos. Soni, tú vas a ser la primera y te voy a entregar el tabumbro para que grabes toda tu experiencia teorística desde adentro. ¿Esto es seguro? Payaso, por favor, nos ayudas a abrir aquí. Ay, gracias. Empezamos a grabar. ¿Ya? ¿Listo? Ven, yo te tengo la GoPro mientras tú te quieres ir. ¿Qué tal? ¿Qué me quedo ahí para siempre? Tranquila, hija. Está muy chiquito está todo. Perfecto para ti. Hecho a la medida. Oh, my God. Ay, no. Nos vemos en el otro lado. No. Bien, nos vamos a contar en 3, 2, 1. Esto acá. Ay, no hagan ese ruido. Ay, no. No lo muevan, no lo muevan. Es que se detenga. Hola. ¿Soni, estás bien? Sí. Yo acá sí. No. No. Pero no cierren, no cierren. Minutos después. Estás siendo como más pequeño. Yo me siento más pequeño. No puedo respirar. No puedo respirar. No, ¿quieres salir ya o qué? ¿Cuánto voy? Vas a cumplir 7 minutos dentro de poquitito. Me voy a aguantar otro poquito. Ok. No, me voy a morir. Un minuto después. Ya mucho tiempo ahí. No, 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 no. Ya, ya no aguanto, no aguanto, no aguanto. Segura. Payaso, payaso, sácala. Ya, ya no aguanto. No, 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 no. No, no, no. Es demasiado. No, no aguanto, no aguanto. Es horrible. Pensó que estaba muerta. No, no, no digas eso. Sonny, felicidades porque estuviste en el ataúd 7 minutos. Mucho tiempo. Así que ya saben, chicas, ese es el récord que tienen que romper. Así que vamos con la próxima. Y nuestra próxima participante es la señorita Poli. ¿Estás lista para entrar al ataúd? Esa es su peor porque. ¿Puedo llevar un acompañante? ¿Cómo es un acompañante? Si en el atozo lo cae una persona. Pues es para que el reparto enseñaren que he sido de entrada conmigo. Ah, ok. Pues sí. Para que te cuide. Voy a llevarlo. No, está bien. Adelante, señorita. Ay, no. Venga, Lely, venga. Vamos a estar acá cuidándote. Sí. Solo respira. Si yo aguanté, tú puedes aguantar. Cerremos el ataúd. Tranquil. Tranquil. Y contamos el tiempo en 3, 2, 1. Ay, Ferecita Poli. Junto a la cabaña. Estaban todos felices. Junto a la cabaña. Estaban todos felices. Eso fue raro. Poli, tranquila. Ya. Mejora más tiempo. No, Policita. No. Ya, ya. Creo que ya quiere salir. ¿Ya? No, no, no. Déjela. Poli, ¿cómo estás? Asfixia. ¿Otro poquito? Sí. Dale, yo voy a ganar este reto. Ay, no, no quemó nada. Ya, 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 ya. ¿Quieres salir ya, Poli? ¿Cuánto tiempo va? Ay, ya. Van 4.50. Van 4.50. ¿Cuánto está el 5? Vamos, tú puedes, Poli. No, pero... Señor inquisidor, ayuda. Ay, Poli. Ay, Poli. Ya, tranquila, estás bien. Ya, tranquila, ya. Tranquila. Ay, Poli, resististe 5 minutos. Eso quiere decir que va ganando la señorita Sonny con 2 minutos de ventaja. Eso no es justo. Listo, vamos con la próxima participante. Yo. Obvio. Pues, eres una guerrera. Guerrera de luz. Cuidado. En marcha. Y empezamos la cuenta en 3, 2, 1. ¿Cómo vas? No puedo respirar bien. ¿Estás bien? No puedo respirar bien. Dale, dale, concéntrate. Eres una guerrera. ¿Es una broma? No. No, vájalo. Tan, 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 tan. Vájalo. Oye, eso no, eso no se mueve. Creo que sí. Dale. Eso no me lo esperaba. ¿Cómo vas, Lili? ¿Cómo vas? Y esa carita. ¿Estás bien? Tienes amor. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡No, no! ¡No te estás asustando! ¡Tira, no, tira! ¿Es una broma? ¿Es una broma? ¿Es una broma? No sé. No puedo respirar. ¡Tira, tira! Te quedan diez segundos para superar a Poli. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, uno, ¡sáquemala! ¿Cómo se abre esto? ¿Estás bien? Me muero. ¡Pero superaste a Poli! ¡Ay, sí! Obvio en esa cara, pero tengo que darte la felicitación de que superaste a Poli y Poli has quedado descalificada. ¡Descuida! ¡No importa! Ok, coloridas, felicitaciones porque en el reto anterior les fue muy bien, aunque ya tenemos la primera descalificada. Y en final ya se empezó a poner difícil, así que... Esto es muy inusual. Las dos participantes que ya se van a enfrentar a sus peores polias, así que... Y la tengo una sorpresa para ti, así que te voy a tapar los ojos. Y la sorpresa va a entrar ahora. ¡Chan, chan, chan! ¡No puedo creerlo! ¡Es realmente lindo! Este es tu reto. ¡Uy, qué escalofrío! Yo no estoy en películas y ya sé de qué se trata esto. Estás en lo correcto, vas a tener que meter la mano en esta caja y ver cuántos segundos puedes aguantar. No quiero hacerlo, tampoco. ¡Vámonos, Lila! ¡Vámonos! ¡No! No, chicas, tranquila. Es momento de mostrar su coraje. ¡Hola! Vamos, amiga, tú puedes, tú puedes. ¡Tiene! ¡Tiene colorido! ¡Está bien, vamos! ¡Hola! ¡Wow! ¡Qué cool! ¿Estás lista? Ok, mete la mano. Y lo mejor de todo es que las dos cinco y menos sin comer. Yo admito que solía ser muy mala. Mala. Dale, dale y vítela. ¡Tiene la de la doña Keto! Tócalo, 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 Lila, tócalo. ¡Tócalo, tócalo! ¡Eso no fue divertido! ¡Tócalo, tócalo! ¡Tácalo a él! ¡Ey, tócalo a él! ¡Él se llama... ¡Dalúpecito! ¡No! ¡Se llama Pepito! ¡Ya! ¡La colita, la colita, tócalo más! ¡Eso no me gusta! ¡No, no lo saques, no lo saques! ¡Se gustó! No, ahorita hemos que se asustan. ¡Tiene razón! Ahora, Lila, la tienes que agarrar. ¡Ay, no! ¡Dale, rápido, rápido! ¡Agárrala, agárrala! ¡Bú! Ya no es divertido. ¡Prueba superada! ¡Prueba superada, Lila! Pues, duraste más de lo que yo esperaba. Así que, muy bien. Voy a suñar con eso. ¡No te limpias en mí! ¡Vamos a la próxima participante! ¡Sorry! ¿Están listas? ¡No! ¡No lo sé! ¡Mamá sé, mamá sé, mamá sé! ¡Ay, perdón! ¡Es un mantra! ¡El mantra perreador de Sony! ¡Como siempre! ¡Feo, feo! ¡Qué es que es gigante! ¡Ay, no! ¡Qué es gigante! Adivina, adivina. Ok, déjeme pensar. ¡Coneguitos lindos! ¡No! ¿Opción 2? ¿Yo también lo pensaría? Eh... Pues, pues... No sé. Creo que lo que estabas pensando es... ¡No, no, ya sé, ya sé! Que metan la mano y después le abren sus ojos. ¿De verdad? Ahora sí estaremos en la lista de los niños malos. Esto es injusto, Lila. No le hicieron esto. Bueno, una vez que ya la tengas adentro, abrimos. Y... ¡3, 2, 1! ¡No! 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 ¡Cucarachas! Obvio. Y son cucarachas monstruos. ¿Por qué son tan grandes? Son cucarachas. Madre, cara. ¡Wow! ¿De la película? Bueno, sí. Ok, ¿estás lista, Sonic? Tienes que meter la mano. Y vamos a contar el tiempo que logres con la mano en esa cápsula. Ok. ¡3, 2, 1! ¡Tiempo! Aquí vamos de nuevo. Tienes que acariciarla. Dale, tócala. Acaríciala. ¡Acaríciala! La patica, la patica. ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Animor! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No quiero! ¡No voy a sacar más de este juego! ¡La dejaste volteadita, pobrecita! ¡Volte, por favor! ¡Ay, ven! ¡Vamos a voltear! ¡Ay, no, no, no! ¡Mía, no la voy a sacar! ¡No la voy a sacar, Mía! ¡Por favor, no la voy a sacar! No, ya, está bien. Es para que no esté volteada. ¡Pobrecita! ¡Eres tan valiente! ¡Soli! ¡Te felicito por inventar tu fobia, por ser muy, muy valiente! Pero duraste la mitad del tiempo de Lila, así que has quedado descalificada. Pero, pero, ¿cómo la he sacado de la película? ¡No lo entiendo! Lila es la última participante, la que aún no ha perdido, pero... Mira, que no va a ser así tan fácil. ¿Estás segura? Para poder defender tu puesto de ganadora, tienes que pasar una última prueba. Y para esta prueba te recomiendo que tengas algo manga larga. ¡Payaso! ¡Copo! ¡Oh, Dios mío! Debes ser algo que pica. ¡Oh, Dios mío! ¡No pensé que esta pesada ya la terminé! ¡Oh, Dios mío! Ponte, ponte la chaqueta y vamos a la sala a averiguarlo. ¿Cómo que vamos? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Lila, mira la compañera que yo tengo aquí. No, yo me puse este pantalón para estar combinada con ella. ¿Estás lista? ¡No! ¿Van a pedir un poco de ayuda, por favor, a alguno de los chicos para que me ayude a pasársela a ella? Pero no, esperate. Tranqui, ven. Tranqui. No quiero que me pongan la cara de la arquita. Ven. ¡Ay, no! ¡No, que no quise capaz! ¡Dale, dale! ¡Dale, gorda tu cuerpo! ¡No puedes ir, amor! ¡No, no, no, no! ¡Dale, ven! ¡No! ¡Déjala que se cargue un poquito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Una salchicha más tarde? ¡Dale, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dies, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Lila, lo lograste! ¡Lila, lo lograste! ¡Lila, ve a Lila! ¡Déjala ahora! ¡Ya, quita esa cara! ¡Ya! ¡Eres muy valiente! ¡Eres la coloridad más valiente! 50-50 Yo creo que después de haber superado todas mis fobias, puedo estar en una isla desierta y sobrevivir es lo que pase para siempre. Sí, pienso igual. Sí, 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 estoy de acuerdo completamente contigo y voy a ir a buscar tu premio, así que esperenme aquí, chicas, ya vengo. Ok, ya vengo. 5 minutos después. ¿Dónde está el premio? ¡Me amé que llegue! Ojalá lo tenga bien escondido. ¡Hablo! Hola, Mari. ¿Cómo te llamas? ¡Hola! Hola, Mari, ¿cómo estás? Hola, es con Sony. Estamos acá con todas las coloridas y te queríamos preguntar una cosita. Cuéntame. Claro, ¿qué pasó? Bueno, te cuento. Hoy estuvimos grabando un video enfrentando nuestras peores fobias y Nia dice que ya no le tiene miedo a nada, pero nada, nadita. ¿No tuvieras, Mari? Cogió los ratones, la serpiente, las cucarachas y no hizo ni mo? ¿Eso es tan raro? ¿Qué es lo que hace miedo y tiene miedo a las alturas? Sí. Ay, bueno. Yo jamás lo creería. Sí, otra cosa. ¿Qué? La misma otra cosa es que también le tiene miedo a las alturas. Muy bien. Ay, Mari, es lo máximo. En serio, gracias por contarnos. 20 alitas más tarde. ¡Listo! Ya lo tengo. Es que me tocó imprimir el cheque otra vez porque lo había perdido. Desapareció. Pero aquí está tu premio de mil dólares. ¡Sí, felicidades! Ya que estamos aquí con premios y todo, te queremos felicitar por haber sido una excelente aficionada y te tenemos un pequeño juego preparado. ¿Un juego? Sí, los chicos saben que no van a las cartas y queremos que lo prueben. Ay, ¿en serio? Ay, bueno, súper, dale, sí. ¿Vas a traerlo? Sí. Un arco iris después. Bueno, no puedes decir que no. Porque esto es una sorpresa especialmente preparada para ti. Muy especial. ¿Qué es? ¿Qué es? Tranquilita. Es algo muy divertido. Sí. No te preocupes. Listo. Abre los ojos. Empezó como un túnel. Tal vez el túnel que te lleva la felicidad. Como un túnel. Ay, sí, eso es como de realidad virtual, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Está como avanzando, avanzando. ¿Ese es en algún carrito? Sí, es como un carrito. Son de carrera. Ay, no, no, no. No, no, está como muy alto. Mía, ¿qué pasó? ¿Cómo se pasa? ¿Qué pasó? Ay, era como un precipicio. ¿Algún problema? ¿Y por qué te asustaste? No es que no le tenía miedo a nada. Nada, nada, nada. Yo no creo. Chicas, ¿y ustedes cómo supieron eso? Le dijeron a propósito. No. No, nosotras no tenemos secretos ni nada. ¿O sí? Pues sí, yo le tengo miedo a las alturas. Ese era mi mayor secreto. Ah, pues me parece terrible, mía, que siendo amigas, casi hermanas, tengas secretos entre nosotras. Vaya mentes maestras. Sí, mía, ¿por qué no nos dijiste? Esa era tu fobia, tienes que enfrentarla hoy. Por eso el día de la pared estaba toda nerviosita. Bueno, pero es que no, o sea, ese tipo de fobia no es algo que se enfrenta así como de día a día. Yo pensé que nunca se iban a enterar. ¿En serio? Mía, te doy cucarachas en la mano, una serpiente acá y me dices que no. No. Por eso, si tu día está gris, suscríbete y llénalo de color. Sigamos en nuestras redes y dejarnos mucho amor. Si quieres vernos de nuevo, dale un likeazo a este video. Y colorín, colorín, ¡este video llegó a su fin! ¡Date, like! ¡Date, like!